Es tan fácil de querer y difícil de olvidar La muchacha que no dejó de pensar Es tan fácil de querer y difícil de olvidar La muchacha que no dejó de extrañar Es tan suyo ese silencio que acompaña en su mirar Es tan suyo esa manera de hablar Envolviéndole mis brazos conocí la realidad Que mi vida es la única verdad Es tan fácil de querer y difícil de olvidar La muchacha que no dejó de pensar Es tan fácil de querer y difícil de olvidar La muchacha que no dejó de extrañar Es tan suya la mañana con su lento despertar Es tan suya esa manera de soñar Envolviéndole mis brazos conocí la realidad Que mi vida es la única verdad Es tan fácil de querer y difícil de olvidar La muchacha que no dejó de pensar Es tan fácil de querer y difícil de olvidar La muchacha que no dejó de extrañar 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 Gracias.